hola hoy vamos a ver en este tutorial cómo subir archivos a la biblioteca multimedia de nuestro wordpress yo estoy utilizando wordpress 4.8 con tema harida y vamos a ver en el menú del lado izquierdo dice multimedia vamos a poder cargar nuestros archivos sean imágenes vídeos documentos audios por medio de el uploader vía web vamos a darle añadir nuevo este es el uploader de nativo de wordpress perdón acá nos indica el tamaño máximo de que puede pesar cada uno de los archivos que vamos a subir hasta un máximo de 55 megas en mi caso en tu caso puede ser 23 10 15 lo que tu administrador de hosting haya designado si necesitas un tamaño más grande deberías hablarlo con él o hacerlo vía ftp eso lo vamos a ver más adelante en este momento vamos a subir un archivo de una imagen porque lo que lo vamos a utilizar más adelante para un widget de publicidad o de división de sección así que vamos a buscar un banner que lo tenemos en nuestro disco ya terminado ya preparado ya diseñado lo hizo nuestro diseñador o lo hizo lo hicimos nosotros una vez que lo ubicamos dándole seleccionar archivos busquemos en nuestros discos en la carpeta que corresponde al sitio donde vamos a trabajar donde guardamos el archivo tenemos la carpeta y buscamos el archivo que correspondería que queramos subir si queremos subir más de un archivo con la tecla la tecla control que es la que está en su teclado en la esquina inferior izquierda bien abajo cuando tendremos apretado y seleccionemos la cantidad de archivo que queremos subir en este momento vamos a subir mucho lo que yo necesito para este momento y le damos a abrir el archivo sin extensión y podemos saber que ha sido subido 100% porque nos da la posibilidad de editar el archivo bueno hasta acá este tutorial porque ya vamos a mostrar más adelante cómo utilizamos este archivo que hemos subido a la biblioteca de medios de nuestro WordPress espero que les haya gustado el vídeo que les haya gustado el vídeo que les haya sido de utilidad y si es así se les agradece que se suscriban al canal para recibir las notificaciones correspondientes y vamos vamos aportando también al crecimiento de este canal de tutoriales muchas gracias y será hasta la próxima gracias